Hola a todas y todos, mira, Ruth está emocionada con que traemos manzanitas. Bueno, ya le hicimos las analíticas, está bastante bien de salud, está ahora con un antibiótico porque tenía un poquito de infección y bueno, le hemos hecho la prueba necesaria para poder juntarla con las demás, una prueba sanitaria obligatoria, que nos obligan, y nada, obviamente es negativa, así que en cuanto se recupera un poquito pasará con sus colegas. ¿Qué pasa, Ruth? Bueno, venid, te voy a enseñar a Ada, y luego pasaremos un platico con ella, que tenemos que hacer esa cuestión. Y ahí está Ada, que ayer fuimos de urgencia al veterinario, porque empezaba a respirar de una forma que nos asustó, pero nada, ya cuando llegó estaba mejor, le hicieron algunas pruebas y nada, no hay ningún problema en pulmones o corazón, así que seguimos con el tratamiento para la incidencia renal. Bueno, ¿qué pasa, Ada? Está un poco así, ya la veis, como ahí estamos poniendo los boteros y todo, y ya está así. Ada no quiere saber mucho de nosotros, es por su bien, pero ella no lo sabe. Ahí sí quiere decir un poquito más nada. ¿Y se te pongo aquí, qué? Vamos a seguir con los tratamientos y todo, a ver cómo evolucionan, y bueno, aprovecho para decir que ya hemos alcanzado el 95% de la deuda. Nos queda solo recaudar 500 euros, así que con un pequeño empujoncito la verdad es que terminaríamos esta campaña y podríamos pasar al siguiente punto, que es intentar aumentar en socios madrinas para que mes a mes no tengamos el problema que hemos tenido y no vayamos a acumulario deuda. Bien, gracias a haber liquidado la deuda, sobre todo a nivel veterinario, por ejemplo, ayer pudimos ir sin problemas al veterinario a descartar un problema mayor y nada, así que estamos súper agradecidos porque ahora podemos darle todas las atenciones que necesitan y es un alivio, la verdad, es un alivio con saber que contamos con... Mirad, ahí está, otra vez pidiendo manzanitas. A ver, está más bonita. Ahora me meto ahí contigo. Pues es un alivio, mirad, aprovechad ahora que me he ido y ya le está conmigo. Bueno, digo que es un alivio saber que contamos con el apoyo y nada, ahora vamos a quedar con la deuda. Ahora ya le vamos a poner el gotero de la tarde y le tocan dos goteros, uno normal y otro glucosado y ya vamos a seguir con el tratamiento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyáis y nada, os seguimos contando, ¿vale? Vamos a ver si hacemos el empujocito y ya liquidamos esas deudas que nos han preocupado muchísimo y nada, muchísimas gracias a todas y todos. Un saludo.